¿Cómo están? Somos Sin Rótulo Radio, acá por Frecuencia 106. La música habla por vos en un falso arranque que tuvimos acá, porque estábamos con un... organizando todo para que salga bien. Estoy saliendo con dinosaurios en la cara, estoy re moderno. La verdad que los pibes lo usan así hoy en día y yo me quiero sumar, me quiero sumar a la movida. Vamos a estar con ustedes hasta las 19 horas, más o menos, pasaditas las 19, haciéndole compañía, pasando la tarde que llueve, me cagué mojando mientras venía hasta acá. Pero bueno, todo para estar en la radio como a mí me gusta. Y como también le gusta a mi compañera Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, hola. Todo muy, muy, muy bien. La verdad es que yo también me mojé cuando salí porque dije, no va a llover. O sea, estos días están nublados, que no sabés si irte abrigada, desabrigada, con paraguas. Pero bueno, me mojé. Lamento decir que me mojé. Pero muy bien, sacando de lado que me mojé un poco. Igual la lluvia es bendición, ayuda un poco igual. Tal cual, es que sí. Yo no uso paraguas, en realidad porque no quiero gastar en un paraguas, porque salen muy caros. Y los truchos se doblan. Y lo que duran eso. Sí, sí. Me pasó de comprarme los truchitos y ir caminando y que se me ponga todo un copito para atrás. No, eso es pasar por abajo de un edificio y justo te agarra la correntada y chao, el paraguas. Y además pasar por abajo de un techo con paraguas es mala suerte. Ah, eso no sabía. Para la gente es supersticiosa. Nos escuchan a través de frecuencias106.com o por YouTube, por Twitch o por Facebook o por donde quieras nos vas a encontrar. También nos podés seguir en arroba sin rótulo radio. Y como este programa trae suerte, como dice Mirta, le estoy robando una frase a un viejo conductor que estaba acá, te podés comunicar con nosotros al siguiente número. 3-4-8-4-23-93-60. Lo repito, para aquellos que no pudieron anotar, 3-4-8-4-23-93-60. Hoy tenemos una entrevista muy especial con Adrián Misamonte. Él lo sabe todo sobre dinosaurios, sobre el periodo jurásico, no, sobre el periodo paleolítico, porque no es jurásico, me parece. La película nos mintió. Ahora le vamos a preguntar a él en qué nos miente la película y en qué nos dijo la verdad. Y tenemos varias preguntas para Adrián. Mis Antone. ¿Qué dije yo? Dijiste otro. Ah, perdón. Es que viene otro. No, mentira, Adrián Misantone enseguida va a estar, me mandó un mensaje y me dijo, me puso bien el nombre. Está bien. Vamos a estar con él hablando sobre dinosaurios y demás. La verdad que tengo muchísimas preguntas para hacer. La verdad que estoy luqueado para la ocasión. Mirá, tengo un par de dinosauritos en la cara. Así que si le querés dejar tu pregunta sobre dinosaurios a Adrián o sobre el pasado de nuestro planeta, hace 60 millones de años. Bueno, ahora me va a corregir él también. Lo podés hacer al número que dijo recién Mayra que lo va a decir de vuelta porque tiene una voz muy linda. Ay, gracias. El numerito es 348-423-9360. Lo repito nuevamente. 348-423-9360. Vos mandó un mensajito para preguntarle todo a Adrián. Yo sé que vos tenés ganas de saber más de dinosaurios, como él. O a nosotros. Nosotros le vamos a responder cualquiera, pero bueno. Che, me vacuné. Me vacuné el jueves. El jueves te vacunaste. Sí, sí. ¿Y cómo lo llevaste? ¿Bien? Mal. Me agarré una fiebre. Primero, me moría de frío, me moría y me tomé un dafirol y a las dos horas me desperté hecho agua. El pelo todo mojado, la remera todo mojada, la cama todo mojada, me tuve que entrar a bañar. Y el resto del día siguiente, todo el día con fiebre. No, terrible. Pero ¿cuántos días estuviste así? Dos días. Bueno, dos días dentro de todo. Sí, está bien. Bueno, ya estás inmunizado. ¿Eso fue? El 80%. Bueno, el 80%. Porque tengo la... La primera dosis. Sí, de la Sputnik. Ah, bien. Bien. Esa es buena. Esa dices que es buena. Sí, así es. Empecé a sentir rechazo por la propiedad privada de eso. No, mentira. Y también quiero decir algo. Recién pasé por el cajero ya, si nos están escuchando, con esas casualidades de la vida. Mirando Campo, ¿se olvidó la tarjeta en el cajero? Si la quiere pasar a buscar, me contacta y se la devuelvo. Y si no, la voy a tirar en el correo mañana. Sí, sí, tal cual. En el correo o en el... ¿cómo se llama? En la comisaría también. Ah, también, pero queda medio más lejos la comisaría. Pero, sí, igual soy muy buena persona, porque decía, decía realizar otra operación y puse que no. Podría haber puesto que sí y llevarme el dinero. Tenés un lugarcito en el cielo, Sabelo. Tengo un lugar en el cielo al lado de Jimi Hendrix. A donde vos quieras. Pero tenés un lugarcito en el cielo. Tenemos un lugarcito en el cielo. ¿Vamos a escuchar un poquito de música, te parece? Sí, me encantaría. Dale. ¿Qué tenés para escuchar? Vamos a escuchar un poquito de música, no sé, que nos sorprenda la radio y la magia de la radio. Y que nos alegren. Sí, ya volvemos. ¡Gracias! 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 Adrián, te hago una consulta, acá me pregunta Martín ¿Qué animal prehistórico es el más antiguo en el mundo? Y dentro de los animales tenemos que los más antiguos son los peces son peces primitivos que tienen más de 400 millones de años en esa época todavía los dinosaurios no existían ni siquiera los reptiles o sea que los animales, los vertebrados en realidad más antiguos son los peces y si nos vamos más atrás en el tiempo, los animales más antiguos son los invertebrados ¿Convivió el antepasado, el ser humano con los dinosaurios o no llegaron a cruzarse? A ver, tengo dos respuestas para tu pregunta Por un lado, te digo que ni los seres humanos ni los ancestros de los seres humanos convivieron con los antiguos dinosaurios ¿Sí? Con estos dinosaurios que nosotros encontramos como restos fósiles y la otra respuesta es que todavía los seres humanos convivimos con dinosaurios vivos Le estamos dando la derecha a Susana Jiménez un poco ¿Y cuáles son, Adrián? De eso hablamos al final un poquito porque es un poco la sorpresa de esta entrevista, de la charla ¿Querés guardarlo un poco? Dejamos lo mejor para lo último Adrián, estuvimos publicando un par de cosas en nuestro Instagram y vimos que tenés fósiles en tu morada Sí, a ver, también, más allá de trabajar como profesor en las escuelas en los últimos años adquirí una colección de réplicas de fósiles no son fósiles verdaderos, sino réplicas de fósiles más que nada de dinosaurios armé una colección bastante importante de dinosaurios pequeños, medianos y grandes y lo que hago es bueno, ahora en contexto de pandemia no se puede pero hasta principios del 2020 lo hacía y cuando esto se libere lo voy a seguir haciendo ir a las escuelas que me llamaban y llevaba todas las réplicas el equipo de electrónica, el proyector, la computadora, el equipo de audio y les daba a los alumnos desde el nivel inicial hasta el nivel superior o sea, pasando por la primaria y secundaria charlas sobre paleontología que es la ciencia que estudia los fósiles y dinosaurios exclusivamente y estas charlas están adaptadas a los distintos diseños curriculares de cada nivel entonces los chicos les encanta el tema de los dinosaurios aprenden sobre dinosaurios pero también trabajan temas de diseño curricular que trabajan con sus profesores durante el año entonces una charla se hace mucho más significativa por eso tengo las réplicas de fósiles acá en mi casa es como un mini museo en mi casa ¿Tenés alguna para mostrar? Bueno ya que hoy me preguntaban sobre los primeros cuando aparecieron los dinosaurios si quieren les puedo mostrar una maqueta que es una representación en vida que nos muestra más o menos el aspecto que tenían estos primeros dinosaurios ¿La quieren ver? Sí Sí, 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 por favor y los espectadores también del otro lado Aprovecho mientras va a buscar la maqueta que en YouTube nos están diciendo Nahuel Alderetes es el mejor indiana y pone el emoji con los anteojitos muchas gracias Nahuel ese Montes de Oca dice un crack el profe Adrián un saludo ese para vos Josefina Parabano vamos Adri Grosso Luis Alderetes Adrián dando cátedra como siempre viene ahí Flavia Natalia Vega dice el indiana Jones de Escobar ahí un saludo para vos Flavia también todo el aguante que tenés en las redes Bueno, muchas gracias no sé si se ve bien Sí, sí, lo estamos viendo perfecto la gente lo está viendo por frecuencias106.com Acá vemos Sí Este es una representación en vida del aspecto que tendrían los primeros dinosaurios Sí, los más antiguos se encontraron acá en la provincia de San Juan en un lugar muy hermoso que es el Valle de la Luna y también en el país vecino de Brasil Estos dinosaurios tienen 225 230 millones de años son los fósiles más antiguos en el mundo y la reconstrucción que nos permite, digamos interpretar cómo eran qué aspecto tenían estos primeros dinosaurios acá vemos un dinosaurio del tamaño de un ave de casi un metro de largo ¿Es a escala real? Es a escala real podía comer lagartijas vivélulas insectos grandes y vemos que tiene unas patas largas Sí, es deltas como un ave y podía correr muy rápido lo cual le daba una velocidad importante al momento de perseguir y atrapar a sus presas Así que bueno este es el aspecto que tendrían los primeros dinosaurios La palabra dinosaurio por primera vez se utilizó en 1842 la formuló un científico en inglés llamado Richard Owen y la palabra dinosaurio viene del griego que significa terrible lagarto Dino significa terrible Saurus hace referencia a que es un lagarto o también un reptil O sea que la palabra dinosaurio significa terrible lagarto Claro Yo soy un Dino conductor de radio Adrián te hago una consulta Cuando se encuentran fósiles como estos que se encontraron en el Valle de la Luna o en Brasil ¿Se encuentra todo el esqueleto completo? ¿O se encuentran algunos? Se van construyendo Claro Bueno, mirá Tengo la suerte de colaborar con un equipo de científicos dirigidos por un paleontólogo muy importante paleontólogo argentino que se llama Fernando Novas y él hace muchos años me invitó cuando yo tenía aproximadamente 20 años a una campaña a la provincia de Neuquén a buscar dinosaurios imaginate que para mí siendo muy jovencito ir a la Patagonia a buscar dinosaurios era como que a un nene de 8 años le diga si quiere ir a Disney Claro, sí Entonces, verá fue como un sueño y él yo pedí conocerlo porque lo vi un día en televisión y fui al museo pedí conocerlo y él muy amablemente se puso a charlar conmigo dio mi entusiasmo y mi interés por este tema y me invitó y bueno luego en esa campaña encontramos él encontró fósiles muy importantes de dinosaurios y después me dijo si quería colaborar en su laboratorio de anatomía comparada y evolución de vertebrados que lo hago hasta el día de hoy y bueno en base a tu pregunta en estas campañas generalmente no se encuentra el fósil completo hay algunos que están prácticamente completos pero siempre le falta alguna parte del cuerpo y ahí lo van le falta el cráneo o a veces no sé está el cuerpo completo y le faltan las patas traseras o la cola es bastante difícil que se encuentre el animal completo esto es debido a las condiciones del ambiente por ahí cuando murió los carroñeros comieron su cuerpo y lo rompieron rompieron los huesos los separaron luego las condiciones de fosilización el proceso de fosilización es un proceso muy largo y complejo entonces no todos los seres vivos que mueren logran fosilizarse sino al contrario un porcentaje muy reducido llega a fosilizarse por ende no vamos a saber de algunos seres vivos que pasaron por el planeta y ninguno llegó a fosilizarse eso nunca lo vamos a saber cómo eran cómo vivían en qué época hay mucha vida antigua que se perdió registro no hay con suerte si tenemos hay mucho registro sobre dinosaurios ¿se puede decir que los cocodrilos son parientes más cercanos de los dinosaurios? acá me mandaron un mensajito preguntándome bueno los cocodrilos es una familia muy antigua también poco más que los dinosaurios en la antigüedad eran una familia mucho más abundante no eran acuáticos como los de hoy sino que algunos eran terrestres incluso había cocodrilos que caminaban en dos patas como los dinosaurios o como un ave todos esos se extinguieron están lejanamente emparentados con los dinosaurios si tienen ancestros más antiguos comparten ancestro común pero están muy lejanamente emparentados o sea que los los cocodrilos no no descienden de los dinosaurios claro sacando sacando esa pregunta no descienden de los dinosaurios uno cree porque tiene el cuerpo y demás es como muy parecido pero nada que ver no descienden los lagartos tampoco entonces las iguanas los dinosaurios son reptiles pertenecen a un grupo de animales que se llaman reptiles tienen este nombre básicamente se les dio porque reptan la mayoría se arrastran si porque porque sus patas están al costado del cuerpo sus miembros anteriores posteriores patas delanteras o traseras salen al costado del cuerpo entonces cuando se desplazan arrastran parte de su cuerpo ni hablar en las serpientes que no poseen patas se reptan todo el tiempo ahora dentro de los reptiles tenemos muchos grupos si tenemos las tortugas los pecodrillas eso iba a decir los lagartos si un montón de otros grupos de reptiles que se extinguieron los canimán tiburón y todo el tiempo y y los dinosaurios son un grupo de reptiles muy especiales porque son reptiles pero en la evolución son reptiles que dejaron de reptar ¿por qué? porque no tienen las patas al costado del cuerpo como lo tiene un caimán un lagarto una tortuga sino como les mostraba hoy sus patas salen hacia abajo claro como en los mamíferos como nosotros o como en las aves ¿por qué ¿por qué las manos tan cortitas del ejemplo que acabas de decir? en realidad los brazos cortos algunos dinosaurios tenían los brazos cortitos y otros tenían los brazos bastante más largos según las familias y las especies esto de no reptar en los dinosaurios de ser reptiles no reptantes les dio una ventaja evolutiva muy grande frente a los otros reptiles porque les otorgó velocidad claro y ahora viene la pregunta clave ¿por qué se extinguieron? ¿fue por el meteorito que cayó en el en donde sea que cayó? bien por un lado no todos los dinosaurios se extinguieron que eso te lo quería contar al final pero por otro lado sí la la historia que circula por todos lados es que hace 65 millones de años en lo que hoy es Nuevo México en una península que se llama Yucatán cayó un gran asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro es un asteroide del tamaño de una montaña cayó y produjo un impacto ambiental tan grande una devastación tan grande que al poco tiempo todos los dinosaurios se extinguieron desaparecieron ¿sí? esa historia está mal contada esa historia es falsa sí hay evidencias concretas que cayó el asteroide en tal época en tal lugar pero no no se sabe bien o sea por qué cuál fue el motivo principal de la extinción de los dinosaurios el registro fósil marca que a finales de la era mesozoica ¿sí? de la edad de los grandes reptiles que son los dinosaurios las familias los grandes grupos de dinosaurios ya muchos de ellos ya se habían extinto habían desaparecido no eran tan numerosos como antes incluso se volvió a fechar la caída del asteroide donde está el cráter y marca que bueno que había ahí un error con respecto a la antigüedad y también se encontraron fósiles de dinosaurios que son bastantes posteriores a la caída del asteroide mira cuando ni me hacen esta pregunta yo digo si no sabemos por qué se extinguió un tigre de dientes de sable un mamut un mastodonte hace 8.000 10.000 años atrás que convivieron con los seres humanos muy lejanamente vamos a saber por el momento por qué se extinguieron los grandes dinosaurios hace 65 millones de años tal cual mucho todavía por descubrir para para elaborar una respuesta concreta y verdadera de por qué se extinguieron quizás que la caída de este gran asteroide aceleró la extinción o fue como la gota que rebasó el vaso pero ya venían en un proceso de desaparición con respecto al número de familias de dinosaurios para esta época así que todavía el por qué exacto no se sabe vamos a tener que esperar mucho tiempo para saberlo pero si se sabe ya te voy dejando intriga para el final que no todos los dinosaurios se extinguieron y que actualmente hay dinosaurios vivos ¿cuáles son esos? por favor por favor decinos Adrián ¿cuáles son? a ver mucho antes de la caída del asteroide o la desaparición que por motivos que se desconocen en la actualidad produjo la extinción de los dinosaurios millones de años antes un grupo de dinosaurios carnívoros más que nada de pequeño tamaño habían comenzado como un proceso evolutivo que los estaba llevando para otro lado algunos de estos cambios que presentaban estas modificaciones en sus cuerpos eran que empezaban a perder dientes la cola las vértebras que formaban esa cola larga parecida a la de una lagartija se iba haciendo más corta tenían huesos muy livianos y en muchas partes del cuerpo las tenían cubiertas de plumas ¿quieren ver como qué aspecto tenían estos dinosaurios antiguos que tienen plumas? sí por favor sí estamos con Adrián profesor de biología sabe mucho sobre dinosaurios acá les estoy mostrando una maqueta a escala real de un pequeño dinosaurio que se descubrió en China que se llaman kiornis ven que es del tamaño es un poquito más grande que una paloma sí eso te iba a decir una cola todavía larga una cola de hueso todavía conservaba dedos con garras en sus manos un pico con dientes increíble y un cuerpo recubiertos de plumas si uno a ver si yo les digo a ustedes no conocemos nada de los dinosaurios y les muestro esta maqueta ¿qué animal me dicen que es? un pájaro carpintero exacto un ave un pájaro es que tiene mucha pinta un pájaro carpintero sin embargo es un dinosaurio carnívoro de hace unos 150 millones de años aproximadamente wow es un dinosaurio ahora les muestro otro acá tenemos una pregunta en el whatsapp que también lo pueden hacer ustedes pueden enviarnos un whatsapp cuando quieran es ¿cómo es un día de campaña en la búsqueda de fósiles? bien ahora te contesto acá tenemos otro dinosaurio se llama microraptor y si lo ven de cerca van a ver que tiene su cuerpo recubierto de plumas como un ave o sea que la evolución de estos dinosaurios iba para un para otro lado o sea ¿por qué? porque todos los hallazgos que se hacen en los últimos años están como restriñendo la historia y y y la ciencia está reinterpretando el aspecto que tenían los dinosaurios cuando estaban vivos hace décadas atrás se los representaba como lagartos torpes lentos si no asociado al hecho de tener plumas y hoy el registro fósil nos dice que y en base a los estudios de estos fósiles nos dice que los dinosaurios eran muy dinámicos muy activos de torpe no tenían nada de lento no tenían nada que tenían sangre caliente o que podían regular en realidad la temperatura interna de su cuerpo siendo grandes o pequeños que muchos de ellos eran grandes y tenían el cuerpo cubierto de de plumas como un ave entonces todo esto estas ideas antiguas que tenemos sobre los dinosaurios hoy en día está cambiando seguramente ya te respondo lo que me habías preguntado seguramente todos vieron la película Parque Jurásico o Mundo Jurásico si si por supuesto y deben recordar a los velociraptores o a Luz de Mundo Jurásico bueno está muy bien representada cómo se movía quizás el sonido que podía ser similar a un ave porque nadie escuchó un dinosaurio antiguo y el sonido uno puede en base a las características físicas o sea que el sonido de Jurassic Park no es el sonido real de los dinosaurios y no porque en esa época no había ningún humano con un micrófono que pudiera grabarlo no pero por ejemplo la estructura de la garganta se supone que como las aves hacen una gama de sonidos muy variados eso también estaba en los dinosaurios pero volviendo a lo que te decía uno uno ve a un a un raptor a un velociraptor que en realidad en la película no es un velociraptor es otro tipo de dinosaurio le cambiaron el nombre si las películas de Parque Jurásico y Mundo Jurásico presentan muchos errores tenemos que entender que es una película de ciencia ficción y no un documental de dinosaurios uno ve a los raptores y no tiene plumas tiene la piel escamosa con un reptil si viene en un reptil los raptores tenían el cuerpo cubierto de plumas y ahora te voy a mostrar algo este fósil se encontró esta es la réplica si se encontró en Alemania en el siglo XIX y acá lo que podemos ver todas estas marcas que tienen alrededor del esqueleto nos dice que este dinosaurio estaba cubierto de plumas como un ave ya en el siglo XIX los científicos algunos empezaban a sospechar de que algunos dinosaurios carnívoros se parecían más a las aves actuales que a un cocodrilo por ejemplo claro entonces volviendo a lo del velociraptor si yo te muestro una representación en vida de cómo era un velociraptor nos vas a decir pero no se parece al de Parque Jurásico no 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 se parece se parece poco no porque no tenían las plumas eso es verdad parece un pato el cuerpo está cubierto de plumas arriba de la cabeza tiene plumas como un ave no tiene una piel totalmente escamosa exacto como un plato entonces todo este aspecto actual de los dinosaurios a veces no se no se veía en la película tal cual en la película de hecho el velociraptor es un animal mucho más chico en el registro fósil es la mitad del tamaño y nosotros cuando lo vemos en la película tiene como 3 metros de largo y puede mirar a un hombre a la cara claro y el velociraptor que es un dinosaurio de Mongolia no es de de América del Norte como muestran en la película que lo encuentran en Montana es un dinosaurio que parado nos llegaría al ombligo y un metro y medio un metro ochenta de largo no más que eso o sea es como que en la película vamos a suponer nos muestran a un león y nos dicen que es un puma es un animal de la mitad de su tamaño por eso digo que hay muchas cosas en la película que están son erróneas que están mal pero tenemos que entender también que es una película de ciencia ficción y no un documental de dinosaurios si bien muchas cosas de la película son consultadas a los científicos porque uno cuando ve a un tiranosaurio en la película parece que está vivo claro de cómo se movía los músculos muchas otras cosas presentan grandes errores y en base a lo que me preguntabas de la campaña como es un día de campaña es muy trabajoso muy duro las condiciones generalmente del clima hace mucho calor de repente hace mucho frío mucho viento estamos en la montaña o en la estepa acampando con un grupo de científicos técnicos colaboradores y empezamos como vamos a un lugar donde ya se han hecho estudios anteriormente y se sabe que ahí hay fósiles de dinosaurios y se empieza a rastrillar es mirar el piso ponerse panza abajo contra el piso y empezar a mirar y a veces cuando el ojo está un poco afinado y la suerte está de tu lado encontrar fósiles y por ahí el fósil ese es una especie de un dinosaurio que ya se conoce pero no sé se encontró el cráneo que el cráneo no se conocía puede pasar que haya días de campaña sin encontrar nada también ¿no? sí hay campañas que a veces no de encontrar nada sino que se encuentra poco o por ahí no se encuentra lo que uno quiere encontrar claro no sé en una campaña se buscan específicamente dinosaurios carnívoros que tengan características de ave y terminás encontrando un herbívoro gigante de 25 metros de largo está bárbaro a mí me encanta particularmente pero también tiene que ver con el jefe de campaña qué tipo de dinosaurio está más apuntado al estudio que hace pero sí se encuentra poco no que no se encuentre nada se encuentra a veces poco o a veces se encuentra lo que no se quiere encontrar o muchas veces también se encuentra lo que se quiere encontrar que son hallazgos sumamente importante para el jefe de la campaña que es el científico que lidera todo eso y bueno después tiene un arduo trabajo para estudiarlo claro tal cual te hago una consulta a vos cuál es tu dinosaurio preferido que digas este me encantó desde chiquito y quiero encontrar el fósil cuál es a ver la verdad que me encantan todos los dinosaurios un favorito seguro tenés sí a ver si uno mira un tigre o una vaca le llama más la atención un tigre por ahí depende claro por los ruidos que hace porque es un animal carnívoro no es tan común también claro los dinosaurios carnívoros la verdad que son fabulosos los pequeños los medianos y los grandes como los que se encontraron en los últimos años acá en Argentina que algunos de ellos igualan y superan hasta en pocos metros al famoso tiranosaurio Rex pero pero si tengo que elegir me quedo no con la vaca sino con el elefante sino con esos dinosaurios gigantes de cuello largo que medían entre 30 y 40 metros de largo y podían llegar a pesar 80 toneladas ¿cuál es el nombre Adrián? uno de esos dinosaurios es el argentinosaurus que tiene un nombre muy patriótico que se encontró en la provincia de Neuquén cerca de un pueblo petrolero que se llama Plaza Winkel en la década del 80 es uno de los dinosaurios más grandes del mundo junto con otro dinosaurio de Chubut o sea también de Argentina que es el patagotitán mayorum que se presentó hace pocos años son los dos dinosaurios más grandes del mundo entonces por ahí me llama más la atención aunque los carnívoros me encantan un dinosaurio extremadamente grande me asombra el gigantismo que alcanzaron estos dinosaurios la ballena azul también alcanza ese tamaño y lo supera en peso pero no dejemos ya no olvidemos que es un animal acuático un dinosaurio de 40 metros de largo y 80 toneladas su cuerpo todos los días peleaba contra la fuerza de la gravedad que es mayor que en el agua había que mover el peso equivalente a 20 elefantes africanos todos los días cientos de kilómetros buscando alimento un gasto de energía muy importante entonces me gusta me gustan esos dinosaurios porque me llama mucho la atención el gigantismo que alcanzaron y cómo ese cuerpo funcionaba ese metabolismo y podía obtener la comida la cantidad de comida necesaria el agua reproducirse y luchar contra los predadores y sobrevivir en esas condiciones o sea que me fui un poco por las ramas pero en base a tu pregunta el que más me gusta te podría decir que es el argentinosaurus de su enorme tamaño y vos encontraste el fósil de este dinosaurio no cuando se encontró el argentinosaurus yo todavía estaba en la escuela primaria sí en las campañas que tuve la suerte de ser convocados por el paleontólogo Fernando Novas encontré fósiles de parientes más pequeños del argentinosaurus y cuando digo pequeño no quiere decir que era un animal pequeño claro un pariente cercano que podía haber tenido 20 o 25 metros de largo y haber pesado 30 toneladas wow gigante sí encontré huesos fósiles en realidad fósiles bastante grandes correspondiente a ese tipo de dinosaurios pero no al argentinosaurus básicamente tenemos saludos acá de Luisana guardamagna manda blausitos Félix Morini dice por favor queremos ver por los fósiles que estamos viendo la uticoria hola manda hola vos la uti Emanuel Chirino hola gente saludos Adrián te mandan saludos Emanuel un saludo para vos Emanuel también Flavia Natalia Vega en Plaza Huincul está el museo dice no sé a qué museo se refiere y después tenemos sí el museo que está en Plaza Huincul es el Carmen Funes es un museo municipal de ciencias naturales muy lindo si alguna vez pasan por la ruta 22 que va a Zapala podrían parar y verlo porque está sobre la ruta el museo y en en Argentina es el único museo que tiene digamos la reconstrucción completa del argentino que tiene casi 40 metros de largo se llama museo Carmen Funes de Plaza Huincul qué buen dato que estás dando para aquellas personas cuando quieren irse de vacaciones para qué lado bien está que yo no me ubico bien la ruta 22 es la que pasa por Neuquén capital y después sigue y en un momento se abre hacia la derecha que agarra para el lado de Zapala Cutralcopla hacia Huincul y después de ahí también sale otra ruta que es la 237 que va para Chocón San Carlos Bariloche no, hay que doblar hacia la derecha cuando uno pasa Neuquén capital y ahí en vez de empalmar la 237 que va para el lado de Bariloche sigue la 22 hacia la derecha que se va para para el lado de Zapala y ahí a unos kilómetros una hora de viaje más o menos uno pasa por el pueblo de Plaza Huincul y de ahí ve las esculturas en el museo y puede parar y visitarlo tiene el Argentinosaurus y también tiene la reconstrucción del fósil completo del Giganotosaurus Carolini que es un dinosaurio carnívoro también de la Patagonia que supera en casi dos metros en tamaño al famoso Tyrannosaurus rex de Norteamérica perfecto o sea el Giganotosaurus rex ya hace varias décadas que dejó de ser el dinosaurio carnívoro más grande del mundo es un dinosaurio impresionante es hermoso pero ya no es el carnívoro más grande del mundo hay más grandes eso mismo también me olvidé de preguntarte que si había un dinosaurio más grande que el Tyrannosaurio rex y vos lo estás afirmando que sí algunos encontrados en África en Patagonia por algún metro y medio o dos metros lo superan en longitud al Tyrannosaurio ahora si nosotros estamos hablando de esto del gigantismo que alcanzaron al principio antes de salir del huevo no eran tan grandes ¿quieren ver cómo era un dinosaurio antes de salir de un huevo? ¡Sí! ¡Eramos niños! ¡Sí! ¡Por favor! Bueno antes de eso les voy a mostrar la representación la réplica de un huevo de un dinosaurio ¡Wow! y este sería un huevo fosilizado así se vería un fósil es una representación una copia hecha en roca de un resto de un organismo ¿sí? cuando por ejemplo no sé un animal muere sus restos son degradados por los microorganismos y si queda enterrado al poco tiempo y en condiciones que favorecen la fosilización el material original que forma a ese hueso a esa cáscara de huevo a esa rama de un árbol es reemplazado y es sustituido por los minerales de las rocas que lo envuelven y hay un proceso de desmineralización y remineralización y eso que era un hueso que era un cascarón de un huevo que era la rama de un árbol se transforma en una copia hecha de roca ¿sí? ya no conserva material original pero sí la forma y la textura entonces acá lo que podemos ver es un fósil de un huevo transformado en roca transformado en roca ahora ¿cómo era un pariente del piranosaurio antes de nacer? no era muy grande ay súper pequeño ah mira está doblado tipo en posición fetal ¿no? en posición fetal ¿sí? que es la posición que tiene un bebé antes de nacer cabeza abajo en el útero de su mamá es la misma posición pero este estaba dentro de un huevo este dinosaurio cuando se cuando se hacía adulto podía llegar a tener 8 o 9 metros de largo y sin embargo era muy pequeño antes de nacer acá en Argentina se encontraron en Patagonia sitios en donde anidaban los dinosaurios y luego esos sitios esos nidos se fosilizaron esos cascarones se fosilizaron y algunos huevos con embriones se fosilizaron y cuando los científicos los encontraron pudieron ver bien el aspecto que tenía un huevo un dinosaurio el tamaño en otras partes del mundo también se encontró este huevo no quiere decir que solamente en Argentina cuánto en Argentina porque es lo más cerquita claro y cuando analizaron los embriones esos pichones de dinosaurios que estaban adentro del huevo que murieron y se fosilizaron ahí dentro en posición fetal los científicos pudieron reconstruir el aspecto que tenía un dinosaurio antes de nacer por ejemplo esto sería el cascarón de un bobo un dinosaurio de cuello largo herbívoro a tamaño natural tiene más o menos el tamaño de una pelota de fútbol número 5 pero esto que yo les contaba de los embriones fosilizados les permite a los científicos por ahí interpretar qué aspecto tenía un super gigante dentro del bobo antes de hacer el cascarón y nacer este es un dinosaurio de cuello largo que en su estado adulto hubiese pasado los 20 metros de largo pero vamos a ver que antes de nacer en la misma posición fetal que vimos el otro en la misma posición pero era cuadrúpedo y herbívoro y de cuello extremadamente largo entonces también llama la atención que cuando crecían eran extremadamente grandes algunos pero cuando nacían eran muy pequeños y ese es el favorito tuyo ese es digamos es el tipo de dinosaurio que más te gusta que más me gusta acá podemos ver una cría de un dinosaurio de norteamérica es el famoso triceratops el que tiene los cuernos wow ay me encanta ese es más bonito los ojitos está acá como adentro del cascarón así ya era pequeño cuando era bebé sí se supone que ese era el aspecto que tenía el color bueno es muy difícil porque en la fosilización el color original se pierde el fósil va adquiriendo el color de las rocas aunque a veces también se distingue de la roca que lo envuelve el fósil pero la verdad que Argentina es como la tierra de los dinosaurios se han encontrado dinosaurios los más antiguos los más grandes terribles carnívoros de 13 metros de largo casi 14 más largos que el piranosaurio dinosaurios extremadamente raros por ejemplo un dinosaurio que se encontró en la década del 80 en la provincia de Chubut que lo encontró el famoso paleontólogo José Bonaparte que murió hace relativamente poco hace unos meses encontró un dinosaurio de unos 7 metros de largo carnívoro que cuando analizaron el cráneo era totalmente raro porque era un dinosaurio con un hocico corto parado con otros dinosaurios dientes muy carnívoros pero que en la cabeza arriba de la frente tenía cuernos como un animal herbívoro y en base a eso el paleontólogo lo bautizó Carnotaurus su nombre significa toro carnívoro si Taurus significa toro carno de carnívoro y esto es muy raro porque es como que hoy en la naturaleza podamos ver no sé un puma un yaguareté que es un animal que son animales predadores carnívoros pero que en la cabeza tenga cuernos como un toro que sabe muy raro si quieren les muestro tengo acá la réplica a tamaño natural de este dinosaurio que les estoy hablando no sé si la quieren ver si por favor wow increíble arriba de la cabeza ven esto parecen orejas pero no son orejas son cuernos estos cuernos estaban como forrados por un estuche de una estructura de una proteína que se llama terapina que es la misma que forma nuestras uñas y el pelo y van a ver la boca estos dientes muy carnívoros si un cráneo que tiene 60 centímetros de largo o sea de una mordida podía arrancar grandes pedazos de carno pero sin embargo en la cabeza tiene cuernos de un herbívoro es un dinosaurio extremadamente raro es como ver un puma con cuernos angostito no es muy ancho es como largo no es muy ancho no es muy ancho igual acá pensá que faltan todo el tejido blando los músculos la piel era mucho más robusto más ancho pero bueno estamos viendo solamente un fósil que corresponde al cráneo los huesos claro este dinosaurio está representado está hecho muy bien en vida en la película mundo jurásico la 2 si bueno ahí aparece el carnotaurus que en un momento se quiere comer al protagonista y como siempre los norteamericanos de una manera muy injusta lo ponen al tiranosaurio al lado de él como que lo lo tira al piso y lo aplasta una pelea muy desigual es como poner a encerrar a un puma con un oso claro pero bueno son esas cosas de las películas que siempre ponen cosas injustas con respecto a los grandes descubrimientos que se hacen acá en la parte sur del continente tal cual eso es cierto tenemos mensajes estudio contable Karikaburu lo dije bien Karikaburu dice la tienda carnalísima Adrián un saludo Noelia Herrera manda emojis y saludos saludos para vos también Noelia Elizabeth Rogón dice excelente explicación muchas gracias bueno Adrián muchísimas gracias por la por la entrevista la verdad también mi mate tiene un dinosaurio pana a ver el mate ahí está ya estoy escuchando un ruido no escuchás como unas pisadas algo así que grande el mate se escucha Adrián escuchás esas pisadas y se están acercando porque acá los los dinosaurios que tengo en casa a esta hora empiezan a tener hambre y empiezan a deambular se está acercando un dinosaurio al estudio a ver se está acercando no 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 hola hola Adrián ese dinosaurio digamos que no da miedo para nada no se extinguieron todos los dinosaurios es como la cruza de Barney con una rana y un extraterrestre todavía quedamos algunos yo estoy vivo todavía vivo acá en Escobar si querés te cuento ahora lo mejor a esto que te dejábamos para el final si si bien te decía entonces que no todos los dinosaurios se extinguieron y antes que digamos millones de años antes de esta gran desaparición de la mayoría de los dinosaurios este grupo que yo te comentaba que había empezado a tener modificaciones anatómicas muy marcadas se empezaron muchos de ellos te decía que perdieron dientes la cola se les hacía más corta desarrollaban algunos de ellos musculaturas en el pecho lo cual podían batir con fuerza los brazos un cuerpo enclumado no todos se extinguieron y muchos de esos dinosaurios sobrevivieron a esa gran extinción y siguieron su evolución su camino evolutivo y llegaron a nuestros días o sea que todavía vivimos en un mundo habitado por dinosaurios vivos ¿cuáles son esos dinosaurios? son casi 10.000 especies de aves que conviven con nosotros un colibrí una paloma un picaflor un miandú un cóndor son dinosaurios actuales son dinosaurios vivos ni siquiera decimos son descendientes de los dinosaurios son dinosaurios actuales o sea que la historia de los dinosaurios no terminó todavía o sea como no terminó hace 65 millones de años como la mayoría de la gente creen no un grupo sobrevivió se diversificó muchos se extinguieron de estos dinosaurios enclumados en ese camino evolutivo pero muchos grupos llegaron muy diversificados a nuestros días y forman todo este gran grupo de hermosos animales que son las aves entonces cuando veamos una paloma una calandria en nuestro jardín un miandú corriendo por un campo estamos viendo un dinosaurio moderno donde sus antepasados vienen de hace mucho tiempo y con esto tenemos que también entender que no tenemos que dañar la naturaleza sino que tenemos que preservar las especies no arrojarles piedras a las aves es muy común por ahí en los niños educarlos para que para que no digamos no lastimen a los animales no molesten a las aves sino todo lo contrario porque tenemos la suerte de los seres humanos de poder ver todavía dinosaurios vivos que conviven con nosotros que son este gran grupo de casi 10.000 especies que son las aves entonces pobre tenemos que pedirle disculpas a Susana Jiménez porque Susana Jiménez tiene razón los dinosaurios están vivos están vivos pobre su que la siguen criticando durante tantos años fue una visionaria tú ya sabías ya en esos años que los dinosaurios todavía estaban estaban vivos bueno a cuidarla y a no arrojar piedras por favor porque no empezamos a valorar un poquito más lo que tenemos tenemos la suerte de ver dinosaurios conviviendo todos los días con nosotros de hecho consumimos carne de ellos cuando uno come una milanesa de pollo un pollo a la parrilla al horno está comiendo un dinosaurio a la parrilla parece medio loco lo que digo pero la ciencia nos dice que una gallina es un dinosaurio actual o sea que a muchos de ellos los usamos como alimentos claro bueno Adrián muchísimas gracias por la entrevista la verdad aprendimos un montón nos vamos súper llenos de información ¿cómo te podemos encontrar Adrián para más data para alguien que quiera interiorizarse en el mundo de los dinosaurios? en mis redes sociales en Instagram en arroba Adrián Mís Antone me pueden contactar me pueden hacer preguntas o en Facebook también Adrián Mís Antone nombre y apellido para aquella gente que les interesa me mandan mensaje alguna pregunta algún dato que quieran en las escuelas también que se quieran contactar para que más adelante pueda ir a dar una charla y enseñarle a los alumnos todo esto sobre el mundo de la ciencia porque hoy tuvimos como una charla muy reducida y hablamos muy general pero esto es para hablar un montón de tiempo ahora sí ahora sí tal cual en varios encuentros así que cuando quieran podemos organizar otro encuentro y hablamos no sé de los dinosaurios modernos de otros animales que se extinguieron o le cuento más cómo es buscar encontrar y reconstruir un dinosaurio sí nos encantaría disponible y me contactan es lo que a mí me encanta esto es poder pertenecer a este grupo de científicos colaborando y poder también como docente a través de una pantalla o en un aula en un colegio poder transmitir esto nuevo de ciencia a los alumnos y concientizar el cuidado y la preservación de todos los organismos que conviven hoy en día con nosotros tal cual tal cual Adrián y la verdad que encantadísima y para aquellas personas ya saben lo buscan por Facebook Instagram Adrián Miss Antone para sacarse cualquier duda que no pudieron mandar un mensajito y quieren sacarse la duda mandan un mensajito para Adrián y muchísimas 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 gracias Adrián y un placer tenerte y nos encantaría volver a tenerte nuevamente para que nos sigas contando porque esto no termina cuando gusten estoy de vuelta acá para seguir hablando de esto y les agradezco a ustedes por darme la oportunidad de hablar de lo que tanto me apasiona que es la paleontología la biología y los dinosaurios así que hasta la próxima muchas gracias Adrián gracias por tu tiempo un abrazo música y ya seguimos con más Sin Rótulo Radio Si pudiéramos capturar el momento cuando estamos por quedarnos dormidos ese momento en el cual los pensamientos se tuercen y la realidad se va convirtiendo en sueño si pudiéramos anotar lo que nuestra mente imagina seríamos grandes inventores seríamos grandes inventores puedo recordar algo de ese momento imaginé película en saquito película en saquito a medida que se va consumiendo el líquido se va reproduciendo la cinta en nuestra mente al terminar la infusión la película también termina película en la infusión por el futuro no te preocupes por la película de la película Seguimos en Sin Rótulo de Radio Acá por Frecuencia 106 La música habla por vos Y sí, tomé el control del programa Porque soy un dinosaurio Adrián no lo dijo todo Hay un dinosaurio que soy yo Y que vivo acá en Escobar Dinosaurio escobarense Sí, sí, sí Me estoy escondiendo porque la gente de Temayken me quiere agarrar a mí Y no quiero que me encierren otra vez Porque ya estuve encerrado en el zoológico de Buenos Aires Soy un dinosaurio, no soy una mascota Así que no se hacen muchas monerías Pero sí, sí, sobrevivo comiendo algunos animales acá Gatos Gatos, sí Me pongo por Panamericana y sobrevivo Y por otras radios también Bueno gente, esto fue Sin Rótulo Radio Muchas gracias Mayra por participar nuevamente en el programa Por vos, por seguirme aguantando Todavía me está aguantando Eso es muy bueno Eso es muy bueno Así que bueno gente, nos encuentran en Facebook Sin Rótulo Radio En Twitter En YouTube Y también en Instagram Como arroba Sin Rótulo Radio Te esperamos la semana que viene Sí, sí, nos vemos la semana que viene La semana que viene arranca la batalla de las guitarras Con la super presentación Y también va a haber un acústico de nosotros dos cantando Que lo tenemos que ensayar A ver que va a salir de todo esto, por favor Así que bueno gente, nos despedimos con un poco de música Y nos vemos la semana que viene ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Chau chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Nuestros auspiciantes tienen algo importante para contarte Les damos la palabra Inicio de espacio publicitario ¿Para qué esforzarse a vender? Si nosotros podemos hacerlo por usted Solo debe decidirse este otoño Se va a un desiglin Para sumarse a nuestras tandas publicitarias Si su publicidad suena aquí Sus clientes van a elegirlo Comercial ArrobaFrecuencia106.com ¿Por qué no usás casco? Vos despacio, voy acá nomás Me quita el aire No hace falta, yo naño Se me aplasta el pelo Casco No me jodas ¿Para qué? Me molesta ¿No se escucha? Acá está, en el codo Da calor Si nadie lo usa No te engañes Las lesiones en la cabeza Son la principal causa de muerte y discapacidad permanente En moto y ciclomotor En el último año Más de 500 personas En su mayoría jóvenes Murieron por no usar casco Vos, que tenés cerebro Usalo Luchemos por la vida Si tenés alguna certeza No te preocupes Acá te la sacamos Eso no es así Un grupo de despistados Refutando lo obvio Eso no es así Análisis, entrevistas y bastante pimienta No te pierdas Eso no es así Los martes a las 21 Por Frecuencia 106